La mayor cantidad de respuestas correctas puede significar el primer punto. Comenzamos con el primer punto de este duelo de Adonis. A la cuenta de 3, 2, 1... Gingo. Un nombre con A. Ana. Un apellido con B. Bejarano. Una ciudad o país con C. Cochabamba. Una fruta o verdura con D. Durazno. Un animal con E. Elefante. Una cosa con F. Flor. Un nombre con G. Gabriela. Un apellido con H. Hernández. Una ciudad o país con I. Irlanda. Un animal con J. Jirafa. Una palabra con K. Chilo. Una fruta o verdura con L. Lima. Un nombre con M. Marco. Un apellido con N. No gale. Una palabra que contenga la letra N. Año. Una ciudad o país con O. Orlando. Una fruta o verdura con P. Piña. Una cosa con Q. Una cosa con Q. Un animal con R. Ratón. Un nombre con S. Samuel. Un apellido con T. Un apellido con T. Apellido con T. Corre el tiempo Marcos. No pueden hablar. Un apellido con T. Terán. Una ciudad o país con U. Ucrania. Una fruta o verdura con B corta. Vainita. Nombre con W. Waldo. Animal con Y. Tiempo. Tiempo. Muy buen desempeño para Marcos. Llegó casi hasta el final del abecedario. Y ahora sí es el turno de Jaime. Lo voy a invitar para que se coloque directamente el micrófono. Bueno, ya sabe de qué se trata Jaime, ¿verdad? Entendido perfecto el juego. Sí, sí. Comenzamos, señores. Para Jaime va a empezar a correr el reloj en instantes nada más. En el caso de Marcos ha tenido un muy buen desempeño. Los dos minutos le sirvieron para llegar hasta la Y. ¿Será que Jaime logra superarlo, Marcos? Solo le quedarían dos letras en el abecedario. La Y y la Z. Nada más. Duelo de Adonis el día de hoy. Tres puntos en juego. Como ustedes saben, lo haremos como lo haríamos habitualmente en un duelo de eliminación. Con desempeños a nivel artístico, a nivel conocimiento y a nivel físico. Está listo Jaime para comenzar. A la cuenta de tres, dos, uno. Un animal con A. Ardilla. Una cosa con B. Barril. Un nombre con C. Carlos. Un apellido con D. Durán. Una ciudad o país con E. Estados Unidos. Una fruta o verdura con F. Fruta o verdura con F. Frutilla. Un animal con G. Un animal con G. Un animal con G. Animal con G. Y corre el tiempo, Jaime. Quepardo. Una cosa con H. Elefante. Cosa con H. Los nervios le están jugando en contra, Jaime. Cosa con H. Y el tiempo corre. Una cosa con H. Hortaliza. Estaría dentro fruta y verdura, pero bueno. Me dicen que sí, que puede pasar. Atención. Nombre con I. Ian. Apellido con J. Yang. Complicado para Jaime en este caso. Jiménez. Fruta con K. Quinoa. Quinoa es con Q. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kiwi. Podría haber sido. Kiwi. Apellido con J. Jaime. Jaime también es un apellido, por si acaso. No sabía que Jaime mi propio nombre era apellido. Sí, también es apellido. Sí, sí. Señores, primer punto para el señor Marcos. Venga, Wendy, venga, venga. Ay. Y los equipos se lo están tomando como si fuera equipo verde versus equipo Lila. Y esto es un duelo de Adonis. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Es importante que los chicos no soplen, que no digan nada, porque obviamente pueden perjudicar a su competidor, que en este caso están compitiendo de manera individual, Wendy. No es por equipos. Así es. No es por equipos, chicos. Cálmense a ambos. Lila verde, cálmense. No es por equipos. Es de Adonis. El ganador va a ser el nuevo Adonis. Pero podría ser por puntos, ¿no? Venga, Mario, venga, venga. Yo opino que para hacerlo un poco más caliente esto debería valer unos mil puntitos. Pero ya no estuvo planteado de entrada, no podemos ponerlo ahora. Ya tiene Marcos un punto dentro. Ahora ya no se puede. Ya no se puede. Pero por eso anima el equipo. Era del comienzo. Al comienzo debería haberlo dicho. Amigos, algo muy importante. En la primera temporada, usted, Mario, lo puede también mencionar.